Por estar aquí, agradecer la presencia del delegado Agustín Enfinosa, de Economía y Empresa, a José Carlos Losilla, que viene en representación de la Diputación, a los concejales y concejales que hoy nos encontráis aquí, al director de la escuela, que está aquí con nosotros también, José Tejero Mancanárez, a la representación de Mariasa, viene Reyes Ávila, el director de Turismo, y, bueno, a la presidenta de Coalma, que no sé si al final ha llegado, estábamos esperando que llegara, alguna cosa a lo mejor le ha surgido en apoyo de él. Bueno, y a todos ustedes que están hoy aquí. Muchísimas gracias por asistir a este acto, que lo que queremos poner es ver las actividades que se van a hacer durante todos estos días de aquí hasta que cumplamos el décimo aniversario, que sabéis que es el día 10 de junio. Bueno, parafraseando la canción de Carlos Marlén, Volver, podríamos decir aquello de que 10 años no son nada, pero el próximo 30 de junio se van a cumplir 10 años desde que la Convención de la UNESCO acordase declarar la candidatura de Patrimonio de la Humanidad desde el Julio Almadén e Iria como patrimonio. Ese momento supuso el reconocimiento ante el mundo entero del valor universal y excepcional de las minas de mercurio, de Almadén y de Iria. Somos únicos. Pero ese reconocimiento no era solo a las jorninas. También se incluye la morfología urbana, las formas de vida, los intercambios tecnológicos y comerciales y todo el bagaje histórico que con el paso de los años ha dado forma a estas dos ciudades, Almadén e Iria. Todos conocemos ya el papel fundamental que ha tenido el mercurio en Almadén, sobre todo para la corona española y el devenir histórico de este país. Ahora bien, la mina no se puede entender sin la gente que la ha explotado a lo largo de los siglos y especialmente a sus mineros, padres de familia que bajaban a las entranas de la tierra, alegrando su vida en cada jornada. Y como no, también a esas madres que se quedaban en casa esperando con él o la vuelta de ese marido al finalizar su jornada, jugando un papel esencial en la crianza y educación de los hijos. Y que todos ellos siempre temerosos esperaban la llegada de su padre, como si se tratase de un soldado que vuelve del frente. Siempre pendientes del final de los turnos y de que las campanas o las becerras no sonasen anunciando alguna declaración. La Declaración de Patrimonio Mundial no solo pone en el sitio que le corresponde a Minas de Almadén, como yacimiento único en el mundo, y los procesos productivos a lo largo de los siglos, la morfología urbana, los beneficios, sino también a todos nuestros antepasados y a nosotros mismos, como herederos de ese legado y que con la Convención de la UNESCO nos dice tenemos la obligación de cuidar, conservar y preservar para que las generaciones venideras puedan conocerla. Y como decía al principio, UNESCO nos ha dado una categoría especial, pero nos toca a todos defenderla y promocionarla. Desde este ayuntamiento, las diferentes corporaciones y dentro de los límites que la actual legislación permite, y como no, las económicas, están luchando por conseguir preservar y recuperar todo lo que sea posible en nuestro patrimonio. Tenemos edificios emblemáticos que debemos cuidar y recuperar. La Plaza de Toro es uno de ellos y se está terminando la rehabilitación de su cubierta para que de una vez por todas desaparezcan los problemas que hemos tenido, gracias a los fondos de la legislación. Pero no olvidemos otros edificios emblemáticos como la Academia, actualmente aún sin terminar. Se ha rehabilitado su consolidación estructural, pero falta todavía mucho que hacer. Se está trabajando para presentar un proyecto comarcal en los planes de sostenibilidad turística en el destino, con cargo a los fondos de la nueva generación. Y en él se incluyen actuaciones sobre este edificio. También en breve va a comenzar las obras de arreglo de la cubierta del edificio Pozo de San Miguel, gracias a la ayuda concedida por el Ministerio de Cultura y a la aportación de Miguel de Almadén, que hoy nos acompaña su director. Durante esta legislatura, además, se han señalizado con monolitos de hierro los puntos claves de la declaración, empleando el mismo tipo de estructura que en India y cubriendo así uno de los acuerdos del Comité Internacional. También se han creado unas audioguías en diferentes idiomas para que el visitante pueda conocer nuestros puntos de interés. Se han colocado códigos QR en los lugares principales y con un apoyo del GEOMAS para que el turista pueda hacerlo y reconocerlo. Y ahora mismo se está trabajando en la actualización de la página web municipal en la que se va a insertar un área especial destinada a patrimonio y turismo, en castellano y en inglés. También se ha conseguido la adhesión al Sistema Integral de Calidad Jurístico Español, el destino de la Secretaría de Estado de Turismo y que va a permitir a las empresas comarcales que así lo quieran poder obtener ese sello de calidad reconocido a nivel internacional. Esta relación de cosas no es sólo para decir qué hemos hecho o qué estamos haciendo, sino que ustedes vean que ser declarado Patrimonio de la Humanidad no significa que ya está todo hecho y que lleguen montones de dinero y visitantes. Significa que tenemos un recurso, que hay que ponerlo en el mercado y este es un trabajo de todos, de las administraciones, de los habitantes, de todos los que vivimos en la comarca y sobre todo en el armamento. Cuidar de nuestro pueblo es cumplir con el encargo que nos ha dado para que las generaciones venideras puedan disfrutar de nuestro patrimonio. Muchas gracias a todos. A continuación voy a pasar la palabra a nuestro delegado. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos los que están en la mesa y todos ustedes, por supuesto. Es un placer venir a la celebración, a la presentación de la celebración del décimo aniversario que es verdad que no son nada porque diez años en base de turismo o diez años de trabajo pues realmente son complicados. Además cuando entre medias pues ha habido turbulencias, la crisis, después tenemos las turbulencias pandémicas y los que estamos en correr. Pero bueno, si nos atacan los extraterrestres los llevaremos a la mina y bueno, nos hacen un arreglo y también jurídico. En cualquier caso, es importante no solamente celebrar, sino estar preparados para el futuro. Eso es lo fundamental del patrimonio de Mirando Mar. Yo cuando miraba los números que hemos estado haciendo sobre todo en los últimos años que son años de accederamiento en materia de promoción en general, veía los números de inversiones que habíamos desarrollado desde los gobiernos de cantidad de amas y incluso en colaboración con la Administración Producida en el caso de la Mare. Y son números que solamente en los últimos tres años superan un millón y medio de euros de inversiones para distintas actividades en materia de empleo y de promoción empresarial y además a lo que añadimos actividades de promoción turística que también tenemos ahora mismo en marcha. Que es lo importante. Para una ciudad de mar, tan importante como es el patrimonio, no es el patrimonio mundial, ella es una marca que por sí misma vende lo suficiente, aunque sí es cierto que cuesta todavía mucho trabajo, más en los tiempos en los que estamos, donde la gente se mueve con mucha más cautela cuando hace turismo con las posibilidades que tenemos de atraer población. Por eso yo siempre pongo a disposición en este caso al derecho para poner a disposición la opción de promoción turística del gobierno de Castilla-La Mancha que tenemos la Junta de Castilla-La Mancha en Madrid, en Gran Vía, para promocionar todas las actividades que sean relacionadas con el décimo de los saldos de Mina Formalén y llevar allí donde puede estar el visitante próximo a que conozcan las actividades que se van a desarrollar aquí y sobre todo que conozcan el patrimonio tan importante como es el de la vida. Y también es importante destacar una segunda cosa que a mí me gusta añadir que es que es patrimonio mundial, es patrimonio de la humanidad, pero sobre todo es patrimonio local. Es muy importante que cada uno de nosotros nos convirtamos en las acentas comerciales de nuestro propio patrimonio y de patrimonio histórico. Es la mejor manera. Estaba echando esta tarde también un vistazo a las estadísticas de cómo conocían la gente que visitaba las minas, cómo conocían el patrimonio minero que tenemos aquí. Y la verdad es que había una diversidad de canales de comunicación tan inmenso que les decíamos, o bien nos estamos portando porque todo el que viene es conocido gracias al propio impulso de la población local para que esto se conozca, pero también nos pone sobre la mente que tenemos que dedicar dispuestos a hacer el conocimiento a través de canales de comunicación de importancia que permita que vengan más personas. Y por eso también el gobierno de Castilla-La Mancha traerá el impulso de la radio, en este caso de radio regionales, de radio regionales y de redes a nivel nacional para que pueda ser conocido el patrimonio de Armadén y se va a desarrollar algunas actividades en los próximos meses para que esto sea así dentro de los temas de la celebración de este año de la sala. Estamos siempre al lado vuestro, estaremos siempre a disposición de Armadén, un sitio de cultura de Copacate o un sitio de Asimble y por tanto estamos siempre en la capacidad o permitir que la capacidad que ahora que también estamos abriendo de un sistema de calidad nos permita mejorar la atención a los visitantes, nos permita mejorar nuestro propio patrimonio y sobre todo decir que dentro de 10 años cuando nos vamos a celebrar cada uno como ciudadano normal y cuando vamos a celebrar el 20 aniversario del patrimonio podremos ver los resultados de un trabajo que estamos iniciando ahora y que creo que lo estamos iniciando hoy. Por tanto, primero las felicitaciones por la persecución del doctor de la vida de patrimonio, las felicitaciones porque el 20 aniversario que estamos insuficientemente en un impulso para seguir desarrollando la promoción de este tipo de patrimonio turístico y cultural y esperemos podernos felicitar y vernos dentro de 10 años o 5 años más para celebrar que no hemos conseguido crecer como esta comarca al amparo también que el futuro de patrimonio está existiendo está generando empleo y generando riqueza para la gente y para el conjunto de la gente ese será nuestro gran éxito el gran éxito de todos los que estamos representando hoy muchas gracias Buenas tardes a los de la mesa y también a todos los asistentes como bien ha dicho la alcaldesa primero agradezco su normal invitación a este acto y como bien ha dicho como digo el próximo día 30 de junio se celebrará el décimo aniversario de la declaración de patrimonio de la humanidad de Almadén e Hidria en la categoría de patrimonio del Mercurio es una declaración podríamos decir peculiar porque Almadén no va solo en esta aventura va también con otro municipio que es Hidria ambos han tenido que cumplir unos requisitos y seguir manteniéndonos porque esto es como cuando se le da una estrella michelina a un reto grande se le da la estrella pero luego hay que mantenerla durante el tiempo Almadén durante todas estas revisiones ha pasado con nota y esperamos seguir haciéndolo para mantener esta declaración en España hay 48 lugares que son patrimonio de la humanidad ordenados en los grupos están las ciudades patrimonio y luego otros sitios o lugares en cuanto a la ciudad de patrimonio hay 15 de las cuales dos son Toria del Puey que están en Castilla-La Mancha y del resto que son 33 sitios vulgares uno de ellos es Almadén ¿qué ha significado esta declaración patrimonio de la humanidad? pues poner nuevamente Almadén en el mapa internacional es un reconocimiento internacional y como muy bien ha dicho la alcaldesa ¿qué significa esto? pues con dos palabras lo decimos somos únicos entonces bueno desde como Almadén primero sentirme muy orgulloso de ello y también pues desde la Diputación Provincial de Ciudad Real también muy orgullosos de poder pues contribuir a difundir el conocimiento y el patrimonio de la humanidad gracias gracias y ahora le paso la palabra a Bégu a Bégu al inicio del turismo de Minas Amado gracias buenas tardes a todos los presentes muy brevemente pues nada congratularme de este décimo aniversario agradecer el apoyo a todas las instituciones que están colaborando desde el punto de vista de Béguer como un instrumento un elemento esencial de componente patrimonial esos son los marcianos que decías antes así no 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 Gracias. La cuestión es que, como representante de Mayasa, pues, insisto, agradecer la participación y la colaboración de todos los asistentes, de todas las instituciones. Como parte sustancial que somos del patrimonio de Armadén y que lo llevamos con mucho orgullo, simplemente el expresar nuestro compromiso con este año, un año realmente muy especial en el que verdaderamente creo que todos estamos esforzándonos por echar el resto, por definitivamente dar un impulso a la altura de ese patrimonio único, como decía hace un momento el delegado, que tenemos entre todos. Fruto de eso, pues, van a ser los actos en los que estamos colaborando, en los que estamos preparando, que luego se comentarán. Y por otra parte, desde el punto de vista de la mina, individualmente, siempre en el contexto del colectivo, estamos trabajando por darle un verdadero impulso, un verdadero lavado de cara, un impulso especial a todo lo que es el componente cultural y turístico de la mina de Armadén. En ese sentido, estamos desarrollando un montón de acciones de comunicación, un montón de acciones de nuevo producto, unas nuevas líneas de comercialización, con un programa de inversiones que verdaderamente no se conocía desde los tiempos en los que se hizo, se puso en marcha todo el proyecto del Parque Minero, y verdaderamente muy ilusionados y comprometidos con toda la comarca, con todo el elemento patrimonial y siendo conscientes, además, del valor que tenemos como motor socioeconómico en este territorio. Así que, nada más, congratularnos y, eso sí, este décimo aniversario no es un décimo aniversario de las minas, no es un décimo aniversario del ayuntamiento, es un décimo aniversario, evidentemente, de los pobladores, de los armaderenenses. Y, sobre todo, yo creo que, en ese sentido, el reto de hacer partícipes a todas las personas, a todos ustedes, pero a todos, extensible a todas las personas que están en Armadén y en la comarca, de disfrutar, de implicarse y de disfrutar de todo este proyecto, de todo este año. Así que, nada, muchas gracias y vamos a por ello. Gracias. 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 Y, en la palabra, el director de la Escuela. Buenas tardes y agradecer a todos los presentes vuestra asistencia a esta presentación de los actos con motivo del décimo aniversario de la Declaración del Patrimonio. Un par de cosas nada más. Primero, pedir, por favor, que disfrutéis, que acudáis a todos los actos que con tanto cariño se han preparado, porque sin vuestra presencia, lógicamente, carecerían de tener el sentido. Y, en segundo lugar, algo que creo que debo decir, aprovechando el cuero en el que nos encontramos, sobre todo si tenemos en cuenta la presencia de un diputado provincial, de un delegado de la Junta y nuestra alcaldesa. Es cierto, como bien decía José Carlos, que esa estrella Michelin hay que seguir manteniéndola, pero todavía quedan cosas por hacer. Nuestra escuela, dentro de todo este amplio abanico de elementos patrimoniales que tenemos en Armadén, y, por supuesto, también en la comarca, pues aporta su reglamento de arena. Y creemos que hay cosas todavía que recuperar. Sería un proyecto magnífico, en alguna ocasión, como hemos comentado con anterioridad, poder recuperar la galería de portados que tenemos comunicando nuestra escuela con el recinto minero, con lo cual el proyecto sería mucho más amplio, mucho más ambicioso y quedaría completado en su concepción. Es algo que yo creo que todas las administraciones deberían tomarse en serio ya, y aunque sabemos que eso puede ser un coste importante, pero la revalorización que, digamos, tendría todo este proyecto sería tremenda, la cantidad sería muy importante. Eso por un lado. Por otro lado, como director de la Escuela de Ingeniería Minera y la Universidad de Armadén, no puedo dejar tampoco de pasar la oportunidad de decir que esa antigua academia que tenemos ahí, recuperar una primera fase para estabilizar lo que es la cubierta, y lógicamente que no se debe más el conjunto, el edificio, pues hay que ahorrarlo cuanto antes y darle, lógicamente, el valor que se merece con un destino que sea exclusivamente universitario como no puede ser de otra manera. Por tanto, en la parte que me toca, animaré, lógicamente, a nuestro rector a que retome también este tema juntos de todas las administraciones, pero creo que es algo que ya no debe esperar más y que merece la pena, lógicamente, recuperarlo por su trascendencia, precisamente en este año que ya cumplimos los 145 años. No lo quiero tener más y simplemente agradecer a todos la presencia como decía antes y animaros a que participéis en todas las actividades. Muchas gracias. Bueno, ahora, como decía a los profesores de la mesa, no es que la mesa sea mía, sino que ahora vamos a pasar efectivamente a la presentación. Voy a intentar no comer mucho tiempo al ponente principal, pero bueno, hay que hacerlo... Bueno, ahí tenéis los dos carteles que nos empezamos y arrancamos. Esos carteles, vais a ver, que van a tener siempre la misma fisonomía, pero van a ir cambiando un poquito el color en función de cuál sea la actividad que vayamos a hacer. Vale, entonces, hay algo que también tenemos. Y es algo que también tenemos, es eso. También este año coincide con el 50 aniversario de la Convención UNESCO, coincide con el 40 aniversario también de la Convención Autónoma, coincide con el 40 aniversario de un montón de cosas. Entonces, el resultado es que siempre que llevamos a hacer algo, pues nuestros aniversarios coinciden con alguien, así que habrá que aprovecharlo. Vale, bueno, continuando, ahora os quiero poner un vídeo, vamos así... Vamos así... ¡Gracias! 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 Una cosilla si conocéis ahí, ¿no? ¿No se oye? Estas cosas pasan. Bueno, antes habéis visto... Bueno, antes habéis visto que lo tenemos ahí arriba, en la izquierda arriba, un logo muy especial. Ahora voy a explicar cómo se crea ese logo y qué significa ese logo. O sea, no es una cosa ni caprichosa, ni nada, pero para que entendáis un poquito por qué está ese logo ahí. También aprovecho para presentaros también el propio Ayuntamiento Online tiene creado un blog que se llama Tenencia Dirección, donde estamos poniendo todo lo que estamos haciendo en este décimo negociario. Y ahí también va a aparecer todo lo que es la programación. Esas cinturitas que estamos también emitiendo en radio, también las podéis consultar ahí. Y también vamos a hacer alguna atrastada que me van a ayudar a una desinformadora turística que tengo por ahí. Ya veréis que va a ser una cosita un poquito curiosa en la que vamos a mezclar a nuestras personas mayores porque no podemos olvidarlas. Ellos son parte de nuestra historia, parte de nuestro patrimonio y no podemos olvidarlos. ¿Vale? Bueno. Pues vamos con nuestro logo. Este es el logo que hace cinco años... Este no es el logo del décimo aniversario. ¡Ojo! No es el logo del décimo aniversario, sino es el logo del sitio Patrimonio del Mercurio. Hace cinco años se encargó a través de la Comisión Internacional y este resultó el logo ganador. Si yo ahora os pregunto, quitamos las letras, ¿qué significa eso? Pues como que nos vamos a quedar todos un poquito. ¿Qué significa? ¿Por qué es el logo? ¿Cuál es el significado de eso? Bueno, yo os lo voy a explicar. El logo lo tenemos ahí. Bueno, pues empezamos. ¿Cuántos puntos hay? No os contéis, hay ochenta. ¿Vale? No os contéis que hay ochenta. Bueno, pues ya tenemos el primer significado, que esos puntitos son ochenta y lo que el artista que lo preparó, el diseñador Ticot, que eso era el emblema de una representación abstracta de la naturaleza. Entonces, digamos que el objetivo principal, la marca, la marca es eso que aparece ahí con esos puntitos. ¿Veis? Todo es mejorable, que lo reconozco, todo es mejorable y tenemos que mejorarlo. ¿Eh? Pero tenemos que crear esa marca y que tenemos que crear todas esas cosas. Entonces, aquí tenemos el proceso de construcción del logo, donde se ven ahí los ochenta puntitos. ¿Eh? Entonces, está ahí curado la preparación de la delta. Representa la estructura, como se ven en su tablónica del mercurio. Y ahí tenemos el número de puntitos por cincurito. Así que ahora, cuando veáis el logo por ahí, ya podéis entender por qué es el logo de esa forma. ¿Eh? Ese es el logo oficial, os lo voy a presentar, en las distintas modalidades que tenemos. Podemos encontrarnos el logo en todo eso. ¿Vale? O sea, de momento esa es la marca que tenemos. Siguiendo, yo os voy a hacer una pregunta. ¿Vale? Cuando nuestra alcaldesa, cuando ha hecho su charla, pues ha contado una serie de cosas. Ella pregunta, ¿de qué manera había sido? ¿De qué? De la declaración del patrimonio mundial mundial. Ya, eso ya lo sabemos. ¿Pero qué significa eso, no? Yo os voy a poner esto, y dice la mina normal, y la mina de I, son declaradas patrimonio mundial del mercurio. La mina. La mina. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pero son solo las dos minas? No. A ver, tenemos una cosa que es la mina, como concepto mina, que es lo que se declara. ¿Vale? Dentro del concepto mina, tenemos unas cosas que están alrededor. Y esas cosas que están alrededor, pues nos vamos a encontrar que tenemos las minas de Amalén, las de Iria, y empezamos. Varios lugares con su historia minera, como el castillo recto amal, el individuo religioso, pueblos tradicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí. Pero ahí, además, tenés, infraestructura relacionada con el mercurio, ingresos de mineros, un teatro, que ya no son las minas. Ya hay más cosas. ¿Vale? Aparten más. Entonces, aparte la frase, que dice, testimonio del comercio intercontinental del mercurio. Y sigue. Intercambio de Europa y América. Hablamos cultura, hablamos tradiciones, costumbres, y hablamos de muchas más cosas. Por tanto, al final, nos damos cuenta que esa declaración no solamente son elementos urbanos, monumentales, sino también el testimonio de las condiciones de trabajo de los mineros. O sea, un recuerdo a nuestros antepasados y a la gente que hace poquito estaba trabajando. ¿Vale? Entonces, se crea esa comisión que hace un momentito que está formada por ayuntamiento, en la representación también de la escuela, y también por la representación de Dinero de Madrid. Pero bueno, una comisión tiene ideas, hace cosas, que necesita soporte. ¿Y quién la soporte? Pues, hemos tenido la suerte de que la Diputación, pues, está apoyando esto a hacer el proyecto de Parque, la Junta de Comunidades también, y también contamos, pues, con el apoyo de la Universidad de Cultura. ¿Vale? Entonces, vemos que, efectivamente, en esta aventura no estamos nosotros. ¿Vale? Y ahora sí, para importar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a ver, que esta mañana, os cuento, esto es un calendario del objetivo, porque, claramente, esto suele cambiar en función de alguna disponibilidad de las mismas actividades, y ves que tengo muchos colonines. ¿Vale? Bueno, estos son los de 14, 15, 16, 17, que es Semana Santa, ¿eh? Que no hemos puesto ningún tipo de actividad. Pues, tenemos aquí todo ese grupo de actividad. Entonces, empezamos mañana. Y empezamos aquí. ¿Vale? Y empezamos con ese grupo de teatro que tenemos aquí en la Universidad de Cultura, que decidió, pues, hacer esto que tenía presentado para el año pasado, por ejemplo, cuando dije, pues, mira, lo vamos a hacer ahora, y vamos a hacer el labor de teatro, pensando un poco ya en la celebración del diciembre del salón. El día 4, probablemente, se tenga que retrasar a las semanas siguientes, pues, nuestros artistas locales, que en esto quiere decir pintores locales, pues, van a hacer una exposición de sus cuadros. La exposición va a ser la antigua de la mujer. Y todo va bien. al final, al final, tenemos que ser el día 11, el 29 del 4, con una pequeña problemilla que ha habido en la estructura. A ver, tenemos hoy el día 7, ¿eh? Bueno, el día 7, ahí tenemos un problemilla, que hay una conferencia que está un poco en el aire, ¿eh? que seguramente no se puede dar, porque hay problema técnico también. Y el día 7, tenemos la presencia aquí, de Asia, que es el responsable de Geoparte, el miembro de España, si no me equivoco. Y también, nos van a dar, los Geopartes en general, nos van a dar, también, del proyecto Geoparte, acción curricular, que tenemos aquí, del proyecto de Campo de Calatrabajo. El día 9, tenemos algún tindura también, ¿no? Con la gente de la ventana, para contarnos unas cuantas divertidas en el día 4 del Valles. Y, ¿veis que hay una semana tarde? Bueno, pues, esa semana tarde, es porque es la semana que coincide con el tema del libro. Entonces, todos los eventos locales de aquí, el 18, ya hemos conseguido cumplir también. O sea, en realidad, ya son 5 o 10, pues, nos van a presentar todos sus libros que han ido haciendo. ¿Vale? El 27, si no me equivoco, tenemos ahí, bueno, el día 8, se me ha olvidado, un programa de radio que se va a emitir aquí, en la cadena SER, entre la que se da una a dos, hoy publicaría la marcha. Y, el día 23, bueno, el día 23, ya veis que también tenemos actividades. Tenemos los talleres de pintura por pedestre, los talleres de huellas y rastros, y tenemos también los talleres de tradiciones y también el de Bolívar. Los talleres de tradiciones, aunque no, os lo cuento también, nos van a enseñar a jugar a los pobres. Eso es una cosilla que nos van a enseñar a los pobres de tradiciones. ¿Vale? Bueno, en mayo, en mayo la cosita está un poquito más rojilla, pero bueno, tampoco está más, ¿eh? Tenemos trajetapa. Es todo eso que está en Colón Maranca, en el miércoles, son de esas pinturas que ponemos todos los miércoles y todas las entrevistas que estén todos los miércoles en la radio. Que es donde estamos hablando un poquito de la historia de las cosas que va a pasar más mal, de los personajes, hablamos también de las calles, hablamos de muchas cosas. En amarillo, como veis, tenemos la trajetapa y el día 9, si todo va bien, tenemos una exposición fotográfica que está organizando Parque Miedo, que también creo, si no me equivoco, que también va a llevar un encuentro intergeneracional. Si no me equivoco, ¿no crees? O sea, que ahí vamos a intentar que no solamente sean los jóvenes, sino también los mayores que sean. El día 12 tenemos una charla que nos va a hablar, y esa sí es una charla muy interesante desde el punto de vista de los empresarios, sobre los modos de desarrollo turístico en el fondo patrimoniales, que nos afecta directamente porque nosotros estamos ahí. Y luego tenemos también otras dos charlas, una que es el día 21, a la manera en el cuadro natural, y el día 26, que son los oficios. Vemos que tenemos el día 14, ahí tenemos un taller del paisaje, y también tenemos para ahí, el día 21, más actividades que no están puestas por ahí. ¿Vale? O sea que, como os comentaba, tenemos un montón de actividades. Bueno, ya llegamos a junio. ¿Vale? Junio es el mes estrella, aunque no lo parezca. Parece que hay menos actividades, pero son digamos más importantes. Tenemos nuestras películas que siguen todos los días, todos los miércoles, y el día 4 tenemos nuestro taller de bolillos, si todo va bien, si no nos falla, ni hay tiempo ni nada. Y el día 9, pues tenemos una charla que yo creo que para todos va a ser un poquito especial. Para mí, la charla del día 2 se puede tocar el 2, y es que ahí pone la Academia de Minas y la Plaza de Toros, la rehabilitación. El arquitecto, que es el que ha estado haciendo, se ha tenido el mismo la rehabilitación de Plaza de Toros, pues se ha comprometido, a nosotros nos hubiese gustado otra cosa, ahora os explicaré, a explicarnos cómo se ha hecho tanto la rehabilitación de lo que fue la Academia, o lo que es la Academia, como se hizo, y cómo se está haciendo la rehabilitación de Plaza de Toros. Ahí lo que os ha gustado es que una vez que está, dada la charla, ir a visitarlo. Pero claro, ni una cosa ni otra se va a poder hacer. Entonces, ahí van a estar esas charlas. Bueno, como veis, también tenemos ahí, marchados sin rayos, el carnaval, porque en principio se trasladó para esa fecha, y tenemos las actividades del día 4 y 18, que son las talleres de gastronomía, y también tenemos el taller de la BIF y demás. Y era el día 30. Bueno, el día 30, gracias a que siempre vamos engañando a la gente, en ese buen sentido a la palabra, engañamos a una persona, que yo creo que es muy extraña para todos los que estamos aquí, que hace ya tiempo, pues estaba haciendo la barra de teatro, y estaba un hombre, pues estaba un poco desconectado. Pero aquí habla de teatro, con mucho sentimiento, relacionados con el tema de la niña, además. Todos lo hemos convencido, y va a hacer una obra de teatro, que va a representar todo el recorrido de la historia de Minando Amé, a través de música, cante, flamenco, etc. Y ese mismo día, si todo va bien, pues la Dirección General de Turismo, que lo puedo decirlo, nos va a dar algo especial. No le puedo decir lo que, porque entonces se cambiaba una sorpresilla, para que, algo diferente, algo para hacer esa celebración, que nos va a afectar a todos. ¿Vale? El día 2, si todo va bien, pues tendríamos casi seguramente una actuación musical, todavía no sabemos quién, pero tendríamos una actuación musical. Y esos de momento se resumen de lo que hemos estado trabajando. Pero si hay más cosas, que poquito a poquito vamos a ir sacando. ¿Vale? Yo, por mi parte, no volveré a tener más, pero sí tengo que presentar al ponente, que me deja. ¿Vale? Yo, yo a Luis, no sé si se me oye, yo creo que te he quitado mucho tiempo. No va a estar. Luis, súbete si quieres. A ver, yo creo que con Luis tengo una relación muy especial, porque fue, aparte de esto, cuando él fue director, yo soy subdirector con él, fue profesor mío, muchas de esas cosas, pues este hombre, llevaba mucho tiempo con esto. Entonces, yo si me permite, voy a intentar hacer algunas cosillas tuyas. ¿Vale? No tengo acuerdo, ¿eh? No, no, tranquilo. Vale. La verdad no lo voy a decir, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues, todos conocéis a Luis Mancilla. Luis Mancilla, no, Luis Mancilla estudió en Almadén. Luis Mancilla estudió, bueno, sí, también en Almadén. Estudió en el Instituto Obrero, también estudió en el Picasso, estudió en la escuela, ¿eh? Y luego, pues, como un estudioso, pues dijo, pues mira, voy a seguir, hizo un máster, y luego se doctoró. Entonces tenemos a Luis Mancilla, doctor por la Universidad de Córdoba, y sacó su máster final, porque ha dicho el de Ciudad Real. Eh, Luis no hace falta que diga que fue mucho tiempo director de la escuela, pero la parte director, pues secretario, pues subdirector, vamos. Y como él muchas veces dice, uff, es que, muchas veces lo dice él, ¿no? Bueno, pues, como quería deciros, eh, Luis me, yo he hecho un buceo, cuáles de cosas que ha hecho Luis, y claro, que en ámbito de investigación, bueno, pues aprovecho más de 150 trabajos, bueno, en revistas, libros y monografías, ha participado de más de 50 proyectos de investigación, es miembro de seis sociedades científicas, eh, es evaluador y corrector de ocho revistas, eh, nacionales y internacionales, vale, también es, es miembro, es miembro docente, es miembro de la DECA, la Agencia Nacional de Acreditación, vale, ha estado más de cinco conferencias, universidades, institutos, colegios, eso lo dice porque ha asistido a uno. o sea, eso es lo curativo, y además es socio de muchas, de muchas, de muchas instituciones, huésped, socio, artes y huésped, y sobre todo, yo creo que hay que destacar dos cosas fundamentales en él, eh, y una de ellas es, que en el 2018, pues, co-dirigión, vamos a cortometraje, que está viendo mucho éxito, ya que se refleja un poco, la vida de las familias, y las madres, y demás, en la mina que se está cercando, y otra cosa es que, yo creo que es culpable, que estemos aquí, entre muchas, entre otras personas, que sea uno de los más culpables, entonces, yo no sé, si quieres contarnos, cuál es la parte de tu culpa, eh, y cómo lo hiciste, vale, gracias, gracias, bien, buenas tardes, en primer lugar, quiero agradecer, a las tres instituciones, que ya hemos realizado, esta serie de, de actividades, de eventos, que vamos a disfrutar, durante estos, dos meses y medio, prácticamente, el darme la oportunidad, de ser quien inaugure, la serie de conferencias, y luego también, pues quiero agradeceros, a todos los que estáis aquí, que habéis tenido a bien, en acompañarnos, y no solamente asistir, a lo que ha sido esta, presentación, de los diferentes eventos, sino también, a la charla, que voy a dar yo aquí. Por supuesto, que para mí, es un honor, y una satisfacción, poder hablar aquí, en la Casa de la Cultura, de mi pueblo, poder estar aquí, en Almadés, una vez más, no es la primera vez, que estoy en la Casa de la Cultura, hablando de, pues, de la serie de actividades, o de, lo que es un poco el mundo, al cual yo me dedico, y que un poco, pues ha dejado, Demetrio reflejado, en su, eh, presentación, que como habéis visto, pues no está en senta, de cariño, ya que, como bien ha dicho él, fue alumno mío, hace ya bastantes años. Eso significa, que, me preceden, casi 40 años, como profesora, en la Escuela de Ingeniería Minera, e Industrial de Almadés. Pero, mi objetivo hoy aquí, y por eso es esta charla, es abrir un poco, la puerta, y sobre todo, haceros ver, de que, el hecho de haber sido Patrimonio de Humanidad, no es un camino, eh, sencillo, y sobre todo, corto. Por eso, la charla, la he titulado, Almadén, Patrimonio de Humanidad, un largo camino. Bueno, la primera cuestión, que seguro que os habéis preguntado alguna vez, es, ¿cuánto fue largo este camino? Ese es mi objetivo, enseñaros un poco, las vicisitudes, y cómo llegamos hasta aquí, y también quiero que esto sea, de alguna manera, hoy, ya que tenemos esta oportunidad, un pequeño homenaje, a todas aquellas personas, que a lo largo del tiempo, y son muchísimas, han trabajado para que, esta realidad, se pudiera haber cumplido, el día 30. Bien, este camino, este largo camino, en esa escalera, tiene prácticamente 27 años, 27 años, y digo esto, porque, por supuesto, que hay unos antecedentes, en los que, como también comenté antes, muchas personas han trabajado, para llegar a un momento, en el que, el mundo, por decirlo de alguna manera, y digo bien el mundo, porque esto es un proyecto conjunto, con otros países, se diera cuenta, de que Almadén tenía que ser Patrimonio de Humanidad, aunque sobre todo, los que vivimos en el entorno, seguro, que si nos preguntan, dirían claro, muchísimo antes, como no, si las minas de Almadén, también se ha contado un poquito aquí, en las presentaciones, han sido parte clave, del desarrollo económico, y social, de nuestro país, durante decenas, y decenas de años, pero, este camino, evidentemente, tiene que tener unos antecedentes, tiene que tener, un principio, y para ello, he dividido esta intervención, en cuatro apartados, el primero, dios, los antecedentes, de la recuperación patrimonial, en segundo lugar, hablaré de lo que es, el camino, propiamente dicho, del expediente, cuando, empezamos a trabajar, en este expediente, un expediente, que fue muy largo, fue muy largo, pero, si comparamos con otros expedientes, de otros lugares, de esta primera humanidad, veremos que, tampoco hay, tanta, tanta diferencia, sobre todo, que eso le digan, a los que han empezado ahora, por ejemplo, en Sigüenza, aquí en Castilla-La Mancha, ya veremos a ver cuándo llegan, ojalá, lleguen la primera vez, que se pueda presentar, pero, hay muchos que se han quedado, inclusive, en el camino, y expedientes muy buenos, porque la competitividad, es muy grande, entonces, como veremos ahora, el valor excepcional, universal, que tiene que tener el bien, es una cuestión clave, aparte de la singularidad, y otra serie de aspectos, como son los aspectos de protección, para poder ser patrimonio de la humanidad. Después, me gustaría comentar algo, y es que la historia, no termina con ser patrimonio de la humanidad, hace diez años, y hoy estamos aquí, haciendo historia, y yo quiero, que en esta historia continúa, seamos nosotros también partícipes, seamos todos los que estamos aquí, y todos los que vayan a venir, y por eso, en las conclusiones finales, que van a ser solamente dos, pues intentaré, de alguna forma, resumir, algo que, personalmente, yo siento, y algo que yo quiero transmitiros a vosotros, para haceros ver, que el patrimonio somos todos nosotros. Bien, vamos entonces a abordar la primera respuesta, los antecedentes, de esta recuperación del patrimonio, pero, quiero hacer, un primer apartado cero, un primer apartado de salida, lo que yo llamo, los pre antecedentes, porque claro, después hay una fecha, el año 1985, pero, hubo algo antes, en cuanto a la recuperación del patrimonio de Almadén, bueno, pues, investigamos, y balanceamos un poco en nuestra historia, hubo, digamos, ciertos atispos, hubo, digamos, ciertas intenciones, de hacer alguna cuestión, que yo lo he asumido en tres, muy sencillas, la primera, el siglo XVIII y XIX, con las primeras colecciones de minerales, cuando nuestra Casa Academia se crea, cuando empieza a ver un poco el desarrollismo de lo que es, el siglo XVIII, con las ideas de la Ilustración, bueno, pues, hay cierto interés, y de hecho, hay bastante documentación, en la que se piden, por ejemplo, colecciones de minerales, para que se trasladen a lugares de España, y también a América, y otros lugares de Francia, incluso, a la corona francesa llevo una colección de minerales españoles, ¿no? Bueno, pues, esto, realmente, lo que hizo fue trasladar nuestro patrimonio, pero ya se le empezó a dar a conocer, pero no desde aquí dentro, es decir, la ciudadanía, la gente de aquí prácticamente casi no lo conocía. Otro momento importante es la creación, bueno, de lo que fue la escuela propiamente dicha, la nuestra, y sobre todo el cuerpo de ingenieros de Minas. Ese cuerpo ingeniero de Minas era un cuerpo de inspección, fundamentalmente, y una de las tareas que hacía en esas inspecciones era visitar Minas, el recorrer Minas, y en esos recorridos, una de las cosas que hacía era recuperar parte de ese patrimonio. Pero, ¿qué ocurría? Que tenían la obligación, entre comillas, de llevarlo ¿dónde? Pues, fundamentalmente, a la Dirección General de Minas, y si vamos hoy en día a la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, podremos ver que gran parte del patrimonio que tienen ellos, y otras instituciones, pertenecen a este periodo, en el que los ingenieros de minas recorrían los distintos lugares donde se explotaban las minas, que, la gran mayoría de las veces, sobre todo en la minería metálica, estaban vinculados a minería que ya se explotó en época romana. Y luego, mucho más reciente, he querido resaltar la figura de Luis Cabanillas. Luis Cabanillas Ávila, que para muchos de los que estáis aquí, seguro que os suena el nombre. Luis Cabanillas Ávila era un profesor, un maestro, también fue escritor, también fue abogado, un hombre que durante la década de los años 50 y 60, el siglo pasado, estuvo muy preocupado por todo este tipo de cuestiones, y de hecho, si miramos en las hemerotecas, hay cantidad de artículos en los periódicos del momento en los que reivindica el Patrimonio de Almadén, e incluso llegó un momento a hablar de la creación de un museo minero aquí en Almadén. Él una de las cosas que hacía era trabajar con los chicos, algunos recordaréis que había en los años 60 y 70 lo que se llamaban los grupos de misión rescate, era un programa que salía en televisión, salían al campo, recuperaban cosas, rescataban sin ningún tipo evidentemente de control arqueológico, pero parte de ese material, luego por obligación había que depositarlo. ¿Y dónde se depositaba? En los museos arqueológicos. De tal manera, que si por ejemplo vamos al museo, hoy en día, arqueológico de Córdoba, podemos ver que hay material, descubierto por Luis Cabanillas Ávila, en el Museo Arqueológico de Ciudad. Pero, vuelvo a decir, no tenemos ningún hecho en el que podamos demostrar que ya teníamos aquí en Almadén algo para poder enseñar, algo con algún tipo de control para lo que podemos denominar recuperación patrimonial. Pero yo creo que sí, es importante reflejar que ya hubo ciertas inquietudes, sobre todo esta última, del amigo Luis Cabanillas Ávila. Bien, vamos a ver nuestros antecedentes. Vamos a ver ese año 1985. Quiero empezar, pues por, al menos, desde lo que yo entiendo desde mi punto de vista, como podría ser el nacimiento de la preocupación por la recuperación del patrimonio geológico minero. Y es con la creación del Grupo Geológico Minero en nuestra escuela, un grupo formado por profesores y estudiantes, que salen al campo, que en esas salidas, para estudiar la geología, para conocer los yacimientos, visitan minas abandonadas, escombreras, y empiezan a aparecer cierto tipo de material, cierto tipo de material, no solamente geológico, sino también minero. ¿Esto dónde lo trasladan? Pues lo trasladan, por ejemplo, a su revista. Teníamos una revista, tenemos en la escuela una revista que se llamaba Geología y Minería, se editaron varios números y en ella, pues se van reflejando parte de estos hallazgos, parte de estos descubrimientos y sobre todo, se va sembrando una llama entre los profesores y los estudiantes de aquel momento dentro de la propia escuela. ¿Esto en qué se va a traducir? Pues se va a traducir en muy poquitos años después en la creación del Museo Histórico Minero Francisco Pablo Olgado de la escuela. Evidentemente, nuestro museo tiene varios objetivos, uno es servir de base para la formación de los estudiantes de la escuela, otro, recuperar ese patrimonio, pero sobre todo también poner en valor nuestro propio patrimonio como tal de la escuela. El museo, para mí, va a ser el embrión, va a ser, digamos, un poco pues como la llama que se enciende y sobre todo, que va a transmitir, que va a divulgar en colegios, institutos, en exposiciones. No tengo tiempo, pero podríamos traer aquí una retaíla de los muchísimos sitios que a lo largo de estos prácticamente treinta y tantos años que hemos estado recorriendo e incitando. Otro salto importante será ya la década de los noventa. A mí me gusta llamar a esta década de los noventa como la década que algo se mueve en Almadín, algo está pasando en Almadín y evidentemente esta labor de estos años anteriores cala en la gente. La gente se está dando cuenta de que tenemos algo que es importante que lo tenemos no solamente bajo nuestros pies, sino que lo tenemos en nuestras casas y la gente quiere saber más, la gente quiere tener más información. Y para ello, pues empieza un primer proyecto, en este caso de preocupación por parte de la Diputación que se llama el proyecto sobre la planificación estatética de culturismo en el Valle de Alcudia, un proyecto conocido con el nombre Proyectos Futures y a partir de aquí ya tenemos una primera institución como es la Diputación preocupada por todo esto, pero sobre todo por el conocimiento, por inventariar, por saber lo que realmente tiene. Y hay otro hecho muy importante, muy importante desde un punto de vista social. y es la creación de esta empresa, la Sociedad Turística Comarca Almadén, formada por tres empresarios del momento que creían enormemente en el turismo como era el Hotel Alcor, como era el Cordobés y como era también el restaurante, bueno, el Lago, estos tres empresarios van a ser los que por primera vez se van a dar cuenta de que tenemos un potencial aquí en Almadén no solamente patrimonial, sino también de aprovechamiento turístico crearán esta empresa y se lanzarán cuando todavía no había nadie, cuando inclusive para poder visitar la mina de Almadén se tenía que ver desde fuera, se tenía que ver desde el exterior. Para ver el entredicho, hubo que pedir permiso y entrar por la parte de la vieja carretera y habilitar ahí un pequeño espacio para que los turistas lo pudieran ver. Entonces, es importante recordar a estos empresarios como los, digamos, los Atalíes de intentar aprovechar este patrimonio, este potencial que tenía Almadén, que estamos hablando del año 1995. También, otro hecho importante, por lo menos desde mi punto de vista, de la implicación social de la puesta en valor y sobre todo del DALAC para conocer y de sentir ese patrimonio es la creación de nuestro monumento al minero. ¿Por qué? Porque este monumento es un monumento colectivo, no nos olvidemos. Aquí, una parte importante de lo que costó este monumento, lo pagaron los ciudadanos de Almadén. Algunos recordarían que íbamos casa por casa con nuestras camisetas pidiendo dinero. Y fue una labor del Colegio de Ingenieros Técnicos, la escuela, los distintos sindicatos y lo traigo aquí porque es un momento de orgullo, de sentimiento, de reconocimiento, no solamente a los ciudadanos de Almadén, sino a todos los que han pasado por la mina de Almadén. Pero si hay un hito importante a nivel nacional para dar a conocer el patrimonio de Almadén fue este. Fue la realización en Almadén de la primera sesión científica de una sociedad que tenía apenas unos meses que se había creado en Madrid, en la Escuela de Minos de Madrid completamente, que es la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Orteológico del Dinero. Esta sociedad tuvo a llegar que el primer congreso, que la primera sesión científica se hiciera aquí en Almadén. ¿Se hizo dónde? En la escuela. Se hizo en nuestro centro. ¿Y esto qué trajo consigo? Pues aparte de multitud de comunicaciones de gente que vino de toda España que conocieran el patrimonio. Pero lo importante de todo esto es que la gente que vino eran historiadores, economistas, geógrafos, ingenieros, geólogos, gente que ya estaba trabajando en algo que empezaba a moverse en España que era la preocupación por el patrimonio de los ingenieros. Y elaborado un documento es clave. Es un manifiesto. Un manifiesto que tenía diez puntos firmado por más de mil personas no solamente los que asistieron sino mucha gente de Almadén. Lo tuvimos puesto por restaurante por varias tiendas. Y en este manifiesto lo que la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Orteológico y Mineros trasladaba a la sociedad era la importancia que tenían las minas de Almadén. La importancia que tenían la preservación y la conservación. No nos olvidemos de este detalle. Y a partir de aquí este documento viajó por las distintas administraciones. Ya sonaba pero no solamente esto sino que la primera publicación que se hizo que la editó la Universidad de Castilla-La Mancha incorporaba este manifiesto y que os podéis ver en cualquier momento. Otro momento importante desde el punto de vista de lo que podemos denominar de la preocupación por las instituciones es esta del año 1996. En este caso va a ser justamente la Consejería de Industria que había en aquel momento. Se hizo un plan estratégico de desarrollo turístico de la comarca de Almadén. Por lo menos el primero que estaba en el papel y hemos pedido ya varios desde entonces. Pero ya se hizo. Y es un documento bastante bueno. Es un documento bastante bueno donde se ponen los puntos sobre la ley de lo que hay que hacer. Y estamos hablando del año 96. Yo creo que aquí todavía vamos bastante retrasados y no quiero entrar. pero lo que sí nos permitió esto es que la Junta de Comunidades se implicara más en el proyecto y viera que aquí había posibilidades porque como he dicho en los años 90 nos estábamos viendo no solamente en Almadén sino a nivel nacional y también internacional en el campo del patrimonio industrial y se hizo este proyecto que lo capitaneó un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha Jordi Ferruz concretamente de la Facultad de Letras que era este proyecto de Ruta Minero Industrial de la Ciudad Real Comarca Talgade Anuadora del Campo y Puerto Rico. Este fue el expediente que sirvió para que la Junta de Comunidades lo mandara al Comité de Patrimonio Nacional y se aprobara y entrara ya en lo que es la primera lista indicativa pero en el grupo A. Es decir, estar en la puerta para que en un momento determinado se pudiera elaborar un expediente y ser patrimonio de la humanidad. O sea, ya en el año 97 tuvimos la primera tentativa. También, dentro de este movimiento importante que hubo en la década de los 90 en el 90 Minas de Almadén montó un pequeño museo de empresa que está ubicado ahí donde estamos señalando con la flecha. Era un museo de empresa que intentaba recuperar parte del patrimonio que es la primera preocupación como tal que aparece por lo menos reciente de la empresa de Minas de Almadén pero como digo es un museo de empresa que no está de cara al público que está fundamentalmente pues para las visitas que tiene la propia empresa etcétera, etcétera. Que seguro que muchos de los trabajadores que estaban en aquella época pues casi casi que no conocerían. Casi casi seguro, ¿no? Pero ya es un primer atismo de la preocupación por parte de la propia empresa de Minas. también en esta década de los años 90 en este momento importante que estamos hablando de desarrollo y preocupación por el turismo tenemos los programas que han sido claves y fundamentales ¿para qué? Pues para no solamente ayudar a la recuperación del patrimonio comarcal sino también pues para que las empresas las instituciones los propios ciudadanos conozcan de primera mano lo que tenemos y también es una ventana al mundo ha sido una ventana también al exterior en dar a conocer lo que nosotros tenemos y que por otro lado es fundamental porque no nos olvidemos recuperar conservar pero también divulgar y difundir y aprovechar este recurso que tenemos aquí a Almagén de primera línea. Pero si todo esto es importante desde mi punto de vista desde un punto de vista histórico en este recorrido que estoy haciendo hay un hecho fundamental y es el intento que se va a producir como veis ahí en la Plaza de Toros en diciembre del año 1900 1898 ese es el recorte de periódico en el que dice que ha salido a la Plaza de Toros fue un día muy señalado para la gente de Almagén y sobre todo para la gente vinculada a minería porque fue un 4 de diciembre estábamos esperando al rector para cerrar los actos en la escuela cuando se produjo este incendio. Ese fue un acicate para que la ciudadanía de Almagén responde la gente de Almagén siempre responde siempre está ahí y rápidamente se creó una asociación que se llamaba como he dicho de la comarca y fijaros esto fue en diciembre para finales del mes de diciembre había 500 personas 500 personas en esta asociación y dispuestas a ir donde hiciera falta la verdad que el trabajo que lleva con esta asociación en estos primeros meses fue muy grande sobre todo un trabajo de presión de denuncia al ministerio al ministerio fundamentalmente de cultura etc. y eso fue suficiente para que quien puso el dinero que fue la junta de monedas de Castilla-La Mancha y el propio ayuntamiento de Almagén por un lado y comprar la plaza de toros y luego la junta rehabilitarla que nuestra plaza de toros que alguno recordará era un erial que se estaba medio hundiendo que se estaba medio hundiendo y que desde hace mucho tiempo no había nada allí solamente había 4 viviendas con personas mayores muchas de ellas estaba pues como ves ahí con ese pasto de la primavera a partir de ahí conseguimos que la plaza de toros de Almagén fuera del ayuntamiento y fuera pues un magnífico lugar que para vuestro conocimiento desde el año 1979 ya era monumento nacional monumento nacional eh que todas las cosas hay que recordarlas también otro hecho importante en la recuperación del patrimonio fue el descubrimiento de los calabocos de la real cárcel de forzados que estaban en el patio de la escuela y su recuperación el descubrimiento del año 90 2006 y la recuperación unos cuantos años después en el año eh 2001 como vosotros también también conocéis pasamos ya al siglo XXI y en el siglo XXI la cosa ya pues está bastante evolucionada digo evolucionada desde el punto de vista del conocimiento que al menos se tiene entonces en el año en esta época en el año 2002 se va a crear en Almagén pues uno de esos movimientos de los muchos que hemos tenido en intentar salvaguardar nuestro sector económico fundamentalmente en desarrollar programas nuevos y para eso se creó la mesa eh por Almagén y dentro de la mesa se hizo este plan Plan Integral de Desarrollo de Almagén y Comarca y había uno de los ejes del desarrollo que era este número 4 concretamente que dice así fomentar el equilibrio y la restauración del territorio impulsando las infraestructuras y la recuperación del patrimonio histórico en esta mesa estaba el Estado ¿eh? estaba el Estado estaba el Gobierno Nacional estaba el Gobierno de la Diputación Provincial y estaban los gobiernos locales de todos los ayuntamientos de aquí a Almagén bueno la verdad que el proyecto era todo muy bonito pero al final los que somos ciudadanos de aquí a Almagén llevamos aquí viviendo hace bastante tiempo pues conocemos un poco los resultados de todo esto pero sí es importante eh esta preocupación del de la recuperación en el año 2002 también hay otro hecho importante y es que se aprueba el Plan Nacional de 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 patrimonio industrial y dentro de este plan de patrimonio industrial se una de las cosas que se va a hacer es elaborar un catálogo de lo que se llamaron los 100 elementos más importantes de patrimonio industrial de España y por supuesto que está Almagén ese es el libro el que tienes ahí a la derecha y el el instituto de patrimonio histórico español bueno pues de alguna manera va a avalar y va a apoyar todo este tipo de de proyectos pero que pasa en todo este tiempo con respecto a Minas de Almagén bueno pues como todos sabéis a partir del año 1998 Minas de Almagén pone en marcha lo que se llama su plan de cierre todos sabemos el momento que se que se vive aquí en Minas de Almagén y esto que va a significar bueno pues esto va a significar que ese cierre tiene que que ir por diversos derroteros yo solamente voy a tratar el que nos vinculo hoy aquí que es el que está relacionado con la recuperación del patrimonio de Almagén entonces dentro de sus ejes estratégicos uno es el de la recuperación y recordaréis que empezó trabajándose por la recuperación de qué? de la Malería de Forzados también hubo una intervención por parte del Ministerio con una ayuda a la Fuerte de Carlos IV pero también la recuperación era de los edificios fundamentalmente del exterior en aquel primer plan no se abordaba no se abordaba lo que era recuperar el interior de la mina no se abordaba recuperar el interior de la mina entonces hubo otro movimiento social este movimiento social lo capitaneó el Colegio de Ingenieros Técnicos y la Escuela de Almagén el entonces decano Emilio Fuente nos reunimos con el presidente de Minas de Almagén que era Martínez Esperuela y le llevamos un documento de lo que nosotros pensábamos que podía ser la recuperación del interior de la mina le llevamos ejemplos de otros lugares de España y del mundo y de la importancia que tenía todo esto y la importancia que tenía la mina pero algo clave y fundamental le llevamos 5.000 firmas que recogimos de todo el mundo de facultades geológicas de escuelas de minas de Europa de América de Asia y de montones de ciudadanos que recibimos esa información pero no como ahora que lo podemos hacer por la red y todo el mundo rápidamente todo segundo lo tenemos no, papelito y escrito a nosotros evidentemente nos dio aquí mucha fuerza y no sé si eso fue suficiente como para que se rectificara lo que sí sabemos es que el proyecto evidentemente cambió y esto se tradujo en la realización de lo que se llamó el plan director del parque minero de Almagén se sacó un proyecto concurso restringido a 13 empresas que presentaron el proyecto y tuve la suerte de poder ver esos proyectos de poder ver los 13 proyectos y opinar de los proyectos que se presentaron el elegido fue el de la empresa Quality System y fue un proyecto que duró pues prácticamente tres años y medio terminando con con la inauguración como veremos ahora en el 2008 este proyecto no solamente se describió a lo que es el Terco Minero sino también otros edificios entre ellos el Hospital Minero de San Rafael como un refuerzo fundamentalmente de la identidad entre la mina y la propia población en este proyecto también se incluyó algo fundamental que no fue ni más ni menos que la recuperación ambiental algo que como luego veremos tiene mucha importancia en la declaración de patrimonio de humanidad ese proyecto de recuperación de las escombreras un proyecto de libro un proyecto que hay que enseñar y que no nos debemos achantar porque es un proyecto como digo de libro de recuperación y además es algo que nos identifica las escombreras identifican también a la población hace poco le decía yo a la concejala de Puerto Llano en un foro también que le diga a los de Puerto Llano que el Terri esa especie de montaña que vemos cuando vamos en el tren que se la van a quitarnos es un pacto de identidad bueno nosotros también tenemos nuestras escombreras y bien recuperadas y bien recuperadas que podemos enseñar y demostrar por eso digo que es una recuperación de libro todo esto se tradujo en que el día 16 de enero del año 2008 se inauguró el parque minero de Almarén pero claro ya tenemos un poco todo este caldo de cultivo ya tenemos nuestros bienes más o menos recuperados etcétera etcétera pero claro para poder llevar a intentar ser parte de la humanidad tenemos también que cumplir otros preceptos como es la protección de los bienes que bienes teníamos protegidos nosotros aquí en Almarén antes de empezar el expediente pues ya teníamos tres tres bienes declarados bien de interés cultural tenemos los hornos de Aludele Agustamante en el año 92 la plaza de toros en el año 80 y también el real hospital de mineros de San Rafael en el año 92 por supuesto que eso era insuficiente para abarcar un proyecto que iba a venir luego después y entonces que hubo que hacer cuando nos embarcamos en el proyecto hubo que todo lo que se pensaba incluir dentro de lo que es el expediente también tenía que estar protegido y por eso en el año 2008 año previo al primer debate del primer expediente se declaró lo que conocemos como el conjunto histórico de Almarén que es importante que sepamos cuál es ese conjunto histórico porque ya aquí se han hablado muchas cosas que es la mina que es el entorno urbano que no se trata igual ahora os voy a enseñar un mapa para que veáis todo lo que está declarado el patrimonio de la humanidad y que todo el mundo sepa que cuando hablemos aquí no solamente hablamos de lo que es la mina por eso cuando se dice las ciencias ciudades a mí eso me indigna muchísimo porque nosotros no estamos en ese grupo porque no quieren porque nos gastamos que hablar también de Almarén como tal y luego hubo algo muy importante que hacer que esto yo creo que no se ha sabido explicar a la población y por eso es importante que hoy estáis aquí y por eso es importante que asistáis a todas las conferencias para que sepamos todo con detalle y tengamos capacidad para poder opinar y es este plan especial de protección del casco histórico de Almarén pues claro si me van a hacer un plan especial de protección del casco histórico de Almarén todos los habitantes que estén en ese casco histórico tienen que saber y tienen que conocer y tienen que conocer de las limitaciones que tiene todo esto y tienen que conocer que si hay limitaciones tengo que tener algún tipo de contraprestaciones y hubo contraprestaciones porque si miramos las hemerotecas veremos que la propia junta eh invirtió dio dinero en un momento determinado para que se pudieran hacer ciertas acometidas ciertas obras que los ciudadanos que viven ahí las pudieran hacer claro esto que implica esto implica muchas veces paralización en las obras eh pero quiero aprovechar que tenemos aquí a representantes del gobierno regional pues para decir que ojo con los expedientes de las personas que viven allí cuando piden por ejemplo modificar un tejado o algo que pueda afectar al plan especial lo que no puede ser es que un expediente de una familia que muchas veces son familia con una capacidad económica menor se tiren dos años para cambiar una ventana para cambiar cualquier cosa no eh si falta personal que se contrate tengamos encima una parálisis de esa característica tengamos una parálisis de esa característica pero es que era fundamental sin esto la UNESCO y como veremos ahora después y como eh si no tenemos un plan de protección desarrollado definitivamente podremos hacerlo y otros proyectos que se hicieron en este periodo pues fue la de alcalde de Forzaos de Almadén en el año 2008 un proyecto muy bonito que es el de el museo Waldo Ferrer de la escuela que casi seguro que todos habéis conocido o lo conocéis pero si no lo conocéis yo os invito a verlo porque este es el mejor museo que vais a encontrar en Castilla-La Mancha y mucho mejor que el que hay en Albacete dedicado a la enseñanza y no porque sea nuestro sino porque nosotros eh hemos recorrido hemos visitado otros lugares de España eh donde incluso de Europa y no hemos encontrado una cosa tan bien montada como es esta y tan arraigada porque este museo es la historia viva de la enseñanza en España a lo largo de todo el siglo XX porque vais a ver no solamente los cupidios que los podemos encontrar en cualquier sitio vais a ver los materiales que se utilizaban en clase eh vais a ver algo muy muy importante como eran por ejemplo los juguetes que nos regalaban a los que fueron los hijos de ese colegio en un momento determinante entonces ya tenemos un museo muy entrañable pero sobre todo es un repaso a la educación en España bueno pues ya tenemos el caldo de cultivo vamos a ver cual fue el camino para este para este expediente bueno antecedentes algunos de ellos ya los hemos comentado desde un punto de vista eh nacional y local que os he puesto en color azul algunos que no he comentado y que fueron también importantes para que este proceso comenzara el primero de ellos es y como es España y como es España en el año 2002 empieza ya a hablar del patrimonio industrial y empieza a hablar del patrimonio industrial porque ya en esa fecha otro organismo como es Tiki y que España como es Income Internacional empieza a desarrollar y sobre todo a preocuparse más por el patrimonio industrial porque pensar que el primer monumento el primer elemento que está en la lista del patrimonio mundial que es patrimonio industrial son las minas de sal de Abielisca del año 78 y hay un salto bastante grande hasta sobre todo finales de los años 90 para ir incorporando elementos de patrimonio industrial se ve que esto está cambiando está cambiando de hecho el concepto también la creación de la catedral Unesco y como en la Escuela de Minas de Madrid al crearse en la Escuela de Minas de Madrid es porque importa sobre todo mucho el tema minero pero hay un congreso que es este del año 2004 un congreso de Income un congreso sobre todo de itinerarios culturales está muy de moda en ese momento a nivel internacional los itinerarios culturales y se ve se palpa y de hecho se presentan algunas comunicaciones allí que hablan de lo que sería el camino real intercontinental como un itinerario cultural y en ese camino real intercontinental Almadén tiene mucho que decir es por primera vez en un organismo de estas características cuando suena Almadén de la mano del profesor José María García de Madrid bueno un año después justo un año después bueno ni siquiera un año fueron meses en enero del año 2005 tuve la ocasión acompañado por el alcalde de Almadén en aquel momento Emilio Barcalizados de ir a la Escuela de Minas de Madrid de ir a la cátedra Icomos y reunirnos con la presidenta de Icomos y el vicepresidente que era el profesor García de Miguel y empezar a hablar de esto oye mira tenemos esta idea que os parece oye pues magnífica que tenéis vosotros fijaros todo lo que tenemos porque ellos pues conocían algunas cosas habían venido por aquí en alguna ocasión pero no conocían todo lo que teníamos hay alguna posibilidad empezamos a estudiarlo empezamos a desarrollarlo y justo un año después bueno prácticamente menos de un año esto como marca el protocolo no es una cuestión de ayuntamiento esto es una cuestión de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha rápidamente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en aquel momento era José María Barrera el presidente dijo hacia adelante cuando José María es historiador y conocía perfectamente todo lo que era Almadén entonces desde la Dirección General de Cultura se pusieron rápidamente a trabajar con nuestros mano con mano y en el año ya 2006 se presentó la Junta de Comunidades presentó el proyecto Almadén además como este nombre Almadén-La Ruta del Camino Real Intercontinental a lo que es el Comité Nacional y se nos incluyó en la lista la lista tentativa en el grupo A es decir, ya estábamos en la parrilla fijaros que hace años la Junta ya la había presentado pero aquello quedó muerto hay muchos filtros que pasar pero aquí estábamos en la parrilla de salida y estábamos en un momento fundamental porque además había otros países vinculados también al tema nuestro al tema del Mercurio al tema de la ruta del Camino Real Intercontinental que también estaban postulando esto fue digamos un momento clave e importante porque no estábamos solos pero también era una cuestión negativa porque había que decir oye, si esto se presenta pues igual nos quitan a nosotros vamos juntos no vamos juntos aquello dio sus más y sus menos concretamente fueron tres países además de continentes tan dispares como el cono sur Perú el cono norteamericano con México o un país del centro de Europa como es Eslovenia que ya se ha comentado aquí bueno todo esto termina en un congreso un congreso fue magnífico un congreso que se desarrolló en Almadén primero en Almadén y luego aquí en Almadén y digo magnífico porque en él lo que se hizo fue traer a investigadores de los cuatro países para que hablaran de sus investigaciones y sobre todo tener la masa crítica tener fundamentalmente lo que es el conocimiento para que entre todos nos pudiéramos conocer y ver qué posibilidades teníamos desde un punto de vista histórico desde un punto de vista patrimonial desde un punto de vista geológico etcétera etcétera para desarrollar este proyecto y a raíz de aquí surgió el germen del primer expediente que desarrollamos el primer expediente empezamos a trabajarlo en el año 2007 por supuesto voy a contar la multitud de reuniones que hubo que hacer en Madrid pero no solamente la reunión en Madrid la cantidad de trabajo porque pensar que hablar con los de México y Perú no había ningún problema pero hablar con los eslovenos de la marinera y sobre todo cuando te mandaban la documentación y había que revisarlo horas y horas además con unas discusiones súper súper peregrinas algunos de los que estáis aquí que formáis parte de ese comité que tenemos con con el de Beña ya sabéis cómo son ellos y cómo funcionan aquello fue un trabajo bastante arduo entonces lo que sí tenemos claro es dónde teníamos que entrar entonces entramos en el grupo de denominación de bienes en serie en itineros culturales que es lo que hicimos en España que decía hay que ir por aquí por aquí todo esto está bien hemos hablado con México hemos hablado con los distintos países pero claro había que justificar por qué íbamos a ser prácticos de humanidad lo primero es valor excepcional por supuesto que nosotros lo teníamos pero había que marcarlo dentro de la ruta del mercurio pero todos juntos que esto muchas veces es un digamos un handicap sobre todo pues como veréis ahora a la hora luego de la evaluación entonces no voy a comentar porque eso lo conocéis todo cuál es nuestro valor excepcional universal simplemente pues hay unas notas como motor económico científico cultural a lo largo de más de 300 años en esa ruta también había que tener un alto grado de autenticidad integridad y singularidad que son tres de las cuestiones fundamentales que te pide la UNESCO no solamente de la mina sino también del campo histórico porque como veréis está dentro de este mundo por eso cuando la gente viene muchas veces aquí y yo les acompaño a la mina y digo esto no es una mina de cartón piedra esto es la realidad esto es la historia de miles de años esto es la historia de miles de personas que se han dejado la vida ahí y no solamente ahí sino también los que han estado arriba que también se la han dejado y luego por supuesto nos existía un sistema de protección por eso hablaba antes tanto de la protección y que ahora comentaré también y de gestión de salvaguarda del vino como no tengo mucho tiempo para hablar de ello pero ahí lo tenéis y también si lo queréis leer lo tenéis nada más entrar al parque minero había que buscar dentro los 10 criterios que establece la UNESCO a cuáles íbamos a presentar nuestros expedientes para ser paz de manera humanidad había tres a los que nosotros queríamos acogernos el criterio número 2 que como veis está vinculado fundamentalmente a lo que es pues el intercambio de influencias es decir toda la cuestión tecnológica el traslado de América la vuelta a América todo el desarrollo económico etcétera etcétera esto es un apartado bastante importante ¿no? el criterio número 2 el criterio número 4 que estaba relacionado fundamentalmente con la arquitectura con los edificios básicamente ¿no? los conjuntos tecnológicos y el criterio número 5 que es el que estaba relacionado pues más que nada con lo que es un poco el patrimonio material con lo que es la fructura de la joven con lo que nos han transmitido los legados que tenemos propiamente dicho y que algunos de ellos incluso se complementan con los que hay en este tipo de países como veremos luego el último expediente fue admitido no con los tres criterios sino con los dos primeros que he comentado bien para que tengas un poco una visión de lo que es el conjunto del expediente que por cierto yo me he traído luego os enseñaré un par de proyectos para que veáis como era el primer expediente una de las cosas que más se discutió a nivel del expediente de Almanem era cual iba a ser el área de tiempo entonces ahí tienes un mapa que figura en los expedientes ahí podéis ver perfectamente cual es todo el área esto que está de color rojo y luego una serie de edificios como son estos que están aquí que están en el exterior como el hospital como la Real Carcel de Portados como la Plaza de Toros que es lo que conforma el conjunto del bien y que es lo que está declarado dentro de ese conjunto histórico pero claro como todo documento de esta característica igual que un documento para la declaración de bien de interés cultural tiene que tener lo que se llama una zona de protección alrededor una zona baja una zona baja que condiciona lo que se vaya a hacer dentro de ella con vista a los impactos que puedan generar dentro de lo que es la zona que vamos a declarar patrimonio de la humanidad este es un documento interesante pues también para que tengáis una idea de como antes decía cuál es nuestro conjunto cuál es nuestro bien declarado patrimonio de la humanidad en enero de 2008 presentamos en París el primer expediente y el nombre que lleva a ver esto el binomio Mercurio-Plata en el camino real intercontinental a Madén-Hidria y San Luis Potosí diréis ¿y qué pasa con Guancabelica? pues Guancabelica se cae no voy a contar ahora todas las historias de Guancabelica se os pasaría para otra conferencia pero Guancabelica al final no pudo participar pero está ahí está ahí por si acaso en algún momento reúna las condiciones para poder entrar para poder entrar porque en ese patrimonio del Mercurio también pueden entrar otras ciudades vinculadas a este patrimonio del Mercurio en marzo pues ya cuando se hizo la selección o sea España lo presentó primero hubo pasado el pinto español compitiendo con todas las comunidades autónomas tuve la suerte de estar en Madrid con el Comité Nacional y presentar nuestro proyecto allí con la Consejería de Cultura y bueno pues presentamos ya el proyecto en marzo fue seleccionado con ese número de expedientes que habría que debatirlo en septiembre del 2008 vinieron los evaluadores a nosotros nos tocó un griego digo que bueno la verdad que el hombre era bastante afable en Eslovenia estuvo un chileno perdón el griego estuvo un alma en Idria y en México estuvo un chileno ambos profesores de la de distintas universidades y los dos por supuesto miembros de una de las cosas que hubo que crear allí y que también de alguna forma era obligada y que era importantísimo comparado en esto es este comité este comité perdón de seguimiento del expediente que luego comité de alguna cosa bueno esas eran las líneas que marcamos en aquellas primeras reuniones de este comité se hizo un hermanamiento de ciudades recordaros que tenemos una calle aquí en Almadén que se llama la calle de las ciudades hermanas pero es que antes nos hermanamos con Guacabelica acordaros alguno de aquel hermanamiento que existe en la Plaza de Toros de aquí de Almadén fue un acto muy bonito entonces tenemos un hermanamiento con otras tres ciudades mineras a nivel mundial y hubo una cantidad importante de acciones pero claro no solamente todo esto sino que hubo apoyo y tenemos cartas escritos pero yo he querido traer aquí este apoyo porque para mí fue muy significativo y fue este que emprendieron tres chavales y tengo que decirlo uno de ellos es mi hijo mi hijo mayor junto con dos amigos se cogieron y se hicieron la ruta de la ruta de Mercurio desde Almadén hasta Sevilla durante una semana y ahí tienes un poco en las fotografías van indicando la salida de la puerta de Carlos IV una madrugada y la llegada a las atarazanas de Sevilla con su camiseta etcétera etcétera quizás no tuvo mucho eco pero para los que habíamos estado trabajando en este proyecto fue muy significativo y para mí más porque evidentemente estaba uno de mis circos allá atrás llegamos a junio del año 2009 jugábamos en casa estábamos en Sevilla un sitio magnífico el Palacio de Congreso es un lugar increíble Sevilla sabéis todos como es como dice la canción tiene un color especial bueno pues presentamos el expediente y la verdad que la cosa fue bastante complicada y digo que fue bastante complicada porque yo que ya llevaba allí un par de días antes de que nos tocara bueno pues empezamos a ver que los expedientes se resolvían bastante fáciles sin embargo el nuestro llegaron a las 12 de la mañana del día en cuestión y que pasó que dos horas de debate porque no sé si sabéis cómo funciona el sistema el sistema y cómo previamente explica todo lo que ha visto el evaluador etcétera etcétera y a partir de ahí los 21 miembros del Comité de Patrimonio Mundial los que evalúan claro los que tienen que tomar la decisión empiezan a preguntar a quién preguntan al Estado español pues para que resuelva todas las dudas que hay en ese momento dos horas por la mañana de 12 a 2 receso para comer a las 4 en ese receso no puedes imaginar el movimiento político que hubo allí pues para ver un poco cómo iba todo el mundo y lo que se vio muy fácil en aquel o por lo menos se veía prácticamente es que había como dos bandos el bando anglosajón por decirlo de alguna forma y luego el bando digamos de lengua hispana ¿no? entonces eso se notaba muchísimo sobre todo en la segunda parte de 2 a 4 cuando ya bueno pues las preguntas iban tomando un cariño yo me acuerdo y por eso he puesto esa fotografía que está ahí tuve la oportunidad de estar junto con el subdirector general de cultura y con una representante del ministerio allí para responder las preguntas y tuve la oportunidad de responder a dos preguntas que estaban vinculadas fundamentalmente con las cuestiones ambientales de aquí de Álvaro la verdad que fue fue muy por lo menos para mí fue muy emocionante fue algo fundamental ver como los brasileños y los cubanos nos decían ¿qué queréis que le digamos? más que le dije preguntas para intentar contrarrestar un poco todo esto aquí de la cuestión es que después de 4 horas de debate hubo que votar cuando todo lo que había visto yo prácticamente entraba por unanimidad ese fue el resultado ese fue el resultado que os tuvimos como podéis ver 13 votos a favor un voto 7 en contra y una abstención diríais joder mayoría no? pero es que son 13 más 7 más 1 son 21 había que sacar consternos si una persona uno de estos votos hubiera sido a favor hubiéramos entrado bueno no podéis imaginar la desilusión fue total fue tremenda y os voy a contar una anécdota personal yo me llevé a Sevilla una botella de vino que se llama Almadén que es un vino brasileño que me regaló un amigo de Brasil y se llama Almadén y pues tal abrimos allí la llevaban la maleta pues ni siquiera la sacaba la maleta eh? nos volvimos a casa la verdad que después de tantos años y tantas tantas luchas pero no nos dejamos en el empeño ¿qué fue lo que nos hicieron? bueno pues vamos a aplazar el expediente y teníamos dentro de este expediente pues un pequeño lunar eh? que era fundamentalmente San Luis Potosí estamos hablando de un itinerario estamos hablando de lo que es el empleo del mercurio para la amalgamación de los metales preciosos y San Luis Potosí es una ciudad histórica es una ciudad patrimonial que es muy bonita es impresionante pero todo lo que está vinculado al tema de la minería está en el exterior y la preocupación que habían tenido por la parte minera había sido bastante pequeña bastante pequeña y bueno pues este fue digamos un poco la pata coja entonces ¿qué hubo que hacer? pues trabajar mucho durante un año sobre todo ellos a nosotros las cuestiones que nos abordaron pues eran cuestiones que eran fácilmente solventables pero en las cuestiones de San Luis Potosí hubo que demostrar que había parte de la amalgamación dentro de la propia ciudad se hicieron sondeos se tomaron muestras se buscó documentación un trabajo bastante interesante a complementar el expediente pero en ese paso en ese tiempo Almanet seguía trabajando por su patrimonio y hubo proyectos como este que es el ayuntamiento es un proyecto que mucha gente pasa por las calles y no sabe ni siquiera lo que significa que es el proyecto de la mina en la luz o sobre todo la implicación total de la ciudadanía de Almadén con el proyecto de rutas nocturnas que desde aquellas fechas pues fue digamos un apoyo más de la ciudadanía y que se sigue haciendo y que es una manera más de poner en valor el patrimonio de Almadén presentamos el segundo expediente y ¿qué hicimos en el segundo expediente? quitamos el camino intercontinental esto ya los de los itinerarios nos dieron un garapado esto no se llevaba y había que cambiar otro expediente entonces el expediente si os dais cuenta era muy parecido al anterior en cuanto al nombre el binomio mercurio-plata-Almanet y 10 años esta reunión se hizo justo un año después en Brasilia y fijaros que coincidencia el resultado fue exactamente el mismo en la votación otro jarro de agua fría pero claro ahora ya la decisión no fue la de vuelvo a estar el año que viene para presentar un nuevo expediente con esto no lo que hicieron fue diferir la propuesta un difer que le llaman ellos y de alguna manera esto es lo que dicen bueno tiene que trabajar usted más para que lo entendéis fácilmente y hay que limar sobre todo mucho dónde están los problemas yo creo que los problemas ya saben usted dónde están entonces bueno pues tuvimos la suerte esto era en el año 2010 como hemos comentado de que al año siguiente pues claro hablamos con la gente de San Luis Potosí y oye esto tenemos que arreglar de alguna manera esto tiene que ir pero al final llegamos a un acuerdo y el acuerdo fue que ellos se retiraban de la candidatura ellos presentaron otra candidatura a nivel del país con lo que se llamó el camino real de tierra adentro que además lo consiguieron en el año 2011 y entonces bueno pues a nosotros la verdad que nos quitaron un peso un gran peso de encima porque nosotros sabíamos que nuestra candidatura desde un punto de vista patrimonial minero tenía muchísimo peso era una clave fundamental y todo lo que estuviera vinculado con la amalgamación pero si tú no puedes demostrar o la demostración no tiene el suficiente peso pues nos volvería a pasar lo mismo presentamos un tercer expediente que fue este ya Patrimonio del Mercurio Almadén e Hidria solamente en los dos países pero sobre todo muy importante centrado en los valores fundamentalmente mineros de ambos países y el día 30 de junio del año 2012 fuimos Patrimonio de Humanidad prácticamente a la hora de comer casi casi a la hora de la siesta que mucha gente casi casi se enteró pero los medios de comunicación que hoy en día tenemos y hace diez años también nos permitieron no están en San Petersburgo pero sí desde nuestra casa a través de streaming a través de los distintos medios de poder ver y sobre todo sentir esa satisfacción cuando la presidenta del Comité Patrimonio Mundial cogió su mazo y dio un golpe en la mesa en su teoría diciendo Almadén es Patrimonio de la Humanidad la verdad que para los que hemos vivido este proceso y yo creo que para la ciudadanía que también participó uno de una forma u otra de otra el ser Patrimonio de la Humanidad en aquel momento fue clave fundamental ese es un recorte periódico del Lanza del día siguiente donde ya por fin éramos Patrimonio de la Humanidad y para terminar pues quería comentar algo y es que el trabajo no termina aquí el trabajo realmente empieza ahora ¿y por qué empieza ahora? pues porque ahora sí que tenemos ya un compromiso lo ha dicho la alcaldesa todos tenemos el compromiso somos Patrimonio de la Humanidad pero la Humanidad tiene este compromiso con este bien para preservarlo conservarlo divulgarlo etcétera etcétera y por eso yo a esto le llamo la historia que continúa y cómo continúa la historia hay un comité un comité que se reúne dos veces al año y que hace cosas y que trabaja para cuando somos sometidos a la evaluación que hace la UNESCO pues salir airosos del tema que es una de las cuestiones fundamentales entonces ahí tenéis algunos de los ejemplos algunos han comentado como el logo etcétera etcétera y otras actuaciones como por ejemplo son contactos con otros países con otras zonas mineras que en un momento determinado pues han hablado con nosotros que también podrían estar ahí porque el expediente que fue aprobado tiene una pequeña coletilla que dice que por ejemplo de la ciudad la ciudad de China podría ser parte también del patrimonio de la humanidad pero en esta historia continúa hay una cuestión fundamental que es la recuperación de los edificios tenemos uno que ya se ha comentado mucho aquí y además ha hecho una reivindicación por parte de nuestro director y es el de la casa academia de lina un edificio emblemático clave fundamental y fijaros en clave fundamental que hemos hablado de intercambio y tecnología que hemos hablado de ingenieros y si oís las píldoras que como ha comentado Demetrios estos días y que se pueden descargar pues podéis ver quién eran esas personas qué gente ha estado y ha pasado por esta escuela yo creo que es clave y fundamental que esta edificio vuelva a tener bueno pues al menos la prestancia que tuvo y se pueda recuperar y evidentemente en ese empeño está también el ayuntamiento también hubo que también se ha hecho algo desde el punto de vista de la protección de ese conjunto histórico se ha hecho una modificación que es esta en el año 2016 y también algo que a lo mejor de los que estáis aquí no conocéis y es que tenemos un archivo en Minas de Almadén yo digo tenemos porque para mí Minas de Almadén es parte consustancial de la ciudadanía de los que estamos aquí no solamente los que vamos al archivo a investigar a buscar documentación sino de todos que tenemos que van a aprovechar que lo tenemos y sobre todo decir tenemos un archivo que es declarado bien de interés cultural hay muy pocos archivos de empresa que estén declarados bien de interés cultural porque es una documentación magnífica y cuando digo magnífica de decenas y centenas de años donde muchísimos investigadores consultan esta documentación también en cuanto a la protección y esto ya en la comarca de Almadén no nos podemos olvidar de Almadén no entró en el proyecto de chiripa ¿por qué? porque sus bienes no estaban en las mismas condiciones para poder entrar sin embargo como anécdota os puedo contar que cuando el tercer expediente vino otra vez el evaluador que fue el mismo dijo no me enseñéis ya lo de Almadén ya esto lo tengo muy listo vámonos a Almadén y estuvimos en Almadén viendo todo aquello desde el hotel las instalaciones de la metodología los cercos etc. etc. bueno pues también están declarados desde el año 2016 y esta es una de las últimas declaraciones que hemos tenido que muchos también a lo mejor no lo saben este puente tan familiar a los que trabajamos por la carretera de Acorda el puente Tablarino el puente de Hierro que está a 108 km de aquí en un entorno natural magnífico natural paisajístico geológico histórico bueno pues ese ese puente también está declarado bien de interés y el último proyecto en el que estamos embarcados que es también importantísimo y que la semana que viene el día 7 vamos a tener ocasiones en esta misma sala de tener tres personas a mi compañero José Luis Gallardo que va a hablar también del proyecto profesor de la escuela doctor en ciencias geológicas así el que ya lo ha comentado Demetrio que ha sido pues el presidente a nivel nacional del organismo de Geoparques y luego también otra persona que es el coordinador del proyecto esto es un proyecto que viene a sumar es un proyecto en el que estamos tres pueblos de la comarca involucrados y que como digo viene a sumar y si tenemos la capacidad de unirlo a todo lo que tenemos ¿eh? pues debe ser bueno pues un potencial importante para hacerlo unas conclusiones para finalizar la primera de ellas es esta te he dicho mucho aquí pero yo quiero volver a recordarla y es que tenemos uno de los mejores espacios mineros del mundo y esa frase que está ahí si las piedras hablaran seguro que hablarían también y fijaros si hablaban de Almadén yo voy a leer este texto a mí me encanta algunos de los que estáis aquí sabéis que Casiano del Prado es uno de esos ingenieros que fue alumno de nuestra escuela profesor, director y una eminencia en el mundo de la geología y la minería en el siglo XIX bueno pues es una de mis pasiones como científico fijaros lo que hacía él en el año 1846 así avanza lo profundo en Almadén en la obra maravillosa de la naturaleza más asesinables y a las maravillas y a las maravillas y a las maravillas donde no ostentan la gracia y la esbelteza pero allí no hay que contemplar únicamente la obra atribuida de los hombres aquellos grandes espacios robados al corazón de la montaña aquel ordenado conjunto de muros ostentosos de robustez y pujanza o la vista el alma entera se fijan también en la obra maravillosa de la naturaleza en aquellos enormes y a las maravillas inagotables más asesinables brillantes como el resplandor de los rubíes y en el misterio que encierra su aparecimiento y la última conclusión que quería compartir con vosotros tenemos que seguir manteniendo la llama del expediente patrimonio humanidad porque nosotros somos patrimonio y ahí tenéis el eslogan que se puede ver en las estaciones de autobuses de Córdoba nosotros somos patrimonio y como somos patrimonio tenemos que preconizarlo y llevarlo hasta donde podamos muchas gracias por vosotros enseñanza al final de clase le preguntamos a los estudiantes si tenéis alguna pregunta todos los profesores decimos la misma os han enterado muy bien pero no se han enterado de nada y no quieren preguntar que tiene otra pregunta si pasale el micrófono hola hola buenas hola buenas se consideraba bien ser patrimonio humanidad también se puede volver a retirarlo otra vez si es que bueno con la comisión cada vez la comisión pasa y ve que no se está llevando bien el trabajo vamos a ver en la UNESCO existe lo que se llama la lista de peligro entonces hasta que aquí te quitan por decirlo de alguna manera el galardón hay un procedimiento entonces el primer paso es pasar a esa lista a esa lista de patrimonio en peligro ahí es como si entras en la enfermería y te dan un tiempo te dan un tiempo pues para para ver si susanar los problemas que que puedas tener susanar problemas como por ejemplo lo que ha pasado en en Liverpool Liverpool está lo que es el puerto de Liverpool está declarado patrimonio humanidad sin embargo ha habido un desarrollo urbanístico vinculado a aquel territorio bastante exagerado y la UNESCO lo ha machacado lo ha dicho y los ingleses han dicho me da igual ser patrimonio humanidad lo que quiero es tener este desarrollo y entro en la lista en Liverpool y hace un año o menos ha desaparecido entonces podemos entrar en esa lista y para eso esta comisión que he comentado antes trabaja hace los deberes como tiene que hacer y muy pronto tendremos que hacer lo que es el proceso de evaluación Muchísimas gracias a ti ¿Alguien tiene alguna pregunta a tomar? ¿Ok? Lo primero Luis darte la enhorabuena bueno pues los positivos como las que hace siempre son sabias hay un tema que me preocupó mucho estas navidades porque yo casi siempre creo que llevo amigos a la mina o gente que no lo conoce y estando en el hospital una de las guías nuestras que además fue guía en nuestro 50 aniversario le estaba diciendo a un grupito que llevaba un reducido siete o ocho personas que Almadec no era patrimonio de la humanidad que solamente las minas eran patrimonio del mercurio y yo me quedé ahí un poquito inundado no sé que nos puede explicar a eso bueno ya lo ha explicado pero a ver cuál es tu opinión de eso yo creo que uno de los objetivos que yo perseguí aquí esta tarde era al menos a los que estáis aquí presentes y que si se pudiera descender de que la gente viera que no son las minas también fijaros que el expediente se llama patrimonio del mercurio Almadec e Idria eso está dicho todo y no podía haber sido pues como el caso que he contado antes de de Polonia las minas de sal de Vigelisca o podríamos decir la zona de Zolverin de centro Europa o podríamos hablar de minería en Chile que también está declarado patrimonio de humanidad aquí habéis visto ese mapa que me han puesto que estaba rodeado de rojo lo que es el bien lo que es el bien que está declarado patrimonio de la humanidad así como una serie de edificios que están fuera por supuesto que luego hay ese plan especial de protección que está bloqueado un punto histórico pero claro es ese espacio y en ese espacio también están incluidas las escombreras como habéis podido ver y también están incluidas las galerías que están debajo todo eso ese conjunto es lo que es patrimonio de la humanidad entonces es importante y por eso a mí me gusta decirlo ¿Almadén qué es? patrimonio de la humanidad claro que es patrimonio de la humanidad en nuestros clientes se llama patrimonio del mercurio Almadén e Hidria y nos dice patrimonio de la humanidad ¿el hospital de Mineros? no, el hospital es parte de ese conjunto que está declarado patrimonio de la humanidad por eso decía antes que cuando hablamos de las ciudades patrimonio de la humanidad hay mucho que hablar con él de este tipo de cuestiones porque eso son digamos catalogaciones que se hacen y que sí le viene muy bien a ellos pero al final eso es un club eso es un club fundamentalmente esas 15 ciudades eso es un club pero se benefician de muchas cosas como por ejemplo las ayudas que le da el ministerio pero ayudas directas pero claro ese club tienen que pagar ¿eh? y otro detalle importante cuando se habla de patrimonio de la humanidad de la región de nuestra comunidad autónoma de Castilla-La Mancha siempre decimos tenemos tres patrimonios de la humanidad de Castilla-La Mancha tenemos cuatro porque también tenemos las pinturas rupestres del arco meditaráneo que las tenemos en Albacete o sea hay cuatro ¿eh? lugares, zonas como queramos decir que son patrimonio de la humanidad Valedo-Cuenca Albadén y también como no la pintura del arco meditaráneo gracias Miguel gracias voy aportando porque tenemos a la gente que tiene que actuar ahora os pido disculpas te felicito te felicito y ahora lo que aprovecho es para deciros que hay más actividades mañana seguimos con la obra de teatro así que os espero ¿vale? muchas gracias por venir aplausos aplausos con la obra de teatro con la obra de teatro